El problema más grave que enfrenta Bolivia hoy es un problema de carácter humanitario. Y si hubiera que usar la palabra más precisa para que no queden dudas acerca de lo que quiero decir con esto. Por lo tanto, mi temor, mi evaluación política es que el problema de la violencia se convierta en el tema central de la cuestión política boliviana. Pero hay ahí una posición... Todos ellos han manifestado, como conocen, señores embajadores, claramente su preocupación por la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la consulta que promueve la prefectura y el comité cívico de Santa Cruz. Todas esas voces hablaron claramente sobre el peligro de aprobar un estatuto autonómico que viola nuestra Constitución y pone en riesgo no sólo la democracia y la estabilidad en Bolivia, sino la democracia y la estabilidad de nuestras instituciones en la región. No preocupa, en primer lugar, que el conflicto que se ha generado pueda conducir a una división en el país. Es una realidad de tal inmensidad que ninguno de los actores lo dice, en realidad, muy abiertamente. Pero los procesos tienen dinámicas. Nunca este tipo de procesos se producen porque alguien dice que va a separarse de otro. Comienza ciertamente por problemas, por quejas, por asuntos no resueltos, crisis, confrontaciones, etc., que conducen en esa dirección.